¿Por qué sabes que te quiero? No tienes tiempo, tú no has querido, no estés pensando que esto es un juego, ten en cuenta lo que te digo, con tus detalles me estás cansando, no prefieres lo merecido, y luego todo, todo al olvido, así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, todo, tus lindos ojos verdes, todo, todo, el fuego de tu cuerpo, todo, 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 junto con tu sonrisa, todo, todo, todos los recuerdos, todo, 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 y así como llegué a adorarte, si tuviera que olvidarte, a olvidarte aprenderé. ¿Por qué sabes que te quiero? Tú te aprovechas porque sabes que te adoro, me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, yo te ha de tantos merecidos y te pongo en tu lugar. ¿Por qué sabes que te adoro, no tienes tiempo, no tienes tiempo, tú no has querido, no estés pensando que esto es un juego, ten en cuenta lo que te digo, con tus detalles me estás cansando, no prefieres lo merecido, y luego todo, todo al olvido, así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, 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 tus lindos ojos verdes, todo, todo, el fuego de tu cuerpo, todo, todo, junto con tu sonrisa, todo, 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 todo. ¡Gracias!